Vale, Bitland 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 Loop Station, ¿por qué? Porque nos dan una de solo, una de solo, una de solo, una de solo Una de solo, una de solo, una de solo, una de solo ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo he visto? ¿Alguien me lo ha dicho? No, ¿me lo imagino? Sí, ¿me puedo equivocar? También, pero tú estás aquí Viéndolo, como siempre Como esta gente que lo ve en directo ¿Dónde? Señalo aquí, pero seguramente ya haya salido, ¿vale? Así que eso, todos los días streaming a las 9 Y si a las 9 no estoy, espera a las 9 y 5 Y si a las 9 y 5 no estoy, seguramente ese día no hay stream Es lo que hay A veces la vida es decepcionante Tenemos a Saiyo Que Saiyo va a estar el 10 de junio En 100 pozuelos, gratis Juzgando Un campeonato clasificatorio De Spanish Beatbox, para el campeonato de España de Beatbox Junto a Jules y a Redmind Los 3, gratis Gratis Haciendo show 10 de junio, 100 pozuelos Contra Doctor Slow Sweat No tengo mucho que decir de este hombre Pero me gustó su wildcard Vamos a ver a Saiyo primero Que es el primero que lo ha subido Vamos con él ¡Un gato! ¡El gato es Saiyo! Enough Está un poco verde eso Está secano Está secano el césped Y al gatete que majo Hay que darle Chicha al record Chavales La estructura está guay Pero el record es importante también Si se ha despertado Llega Ya empezamos con la lucuridad. 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 Está guapo el tema. Está guapo el tema. La verdad, está guapo el tema. Tengo ligeros problemas con el record. Luego hablamos del record. Pero a nivel de audio está guapo. Y la intención me ha gustado. O sea, la intención que ha tenido de cara a hacer el vídeo y tal. El vídeo está bastante cuidadito. Hay cosas que no tiene por qué saber. Y yo las sé, pues porque soy un friki. Pero en general está guapo. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Vamos con Dr. Dr. Slow Sweat de Netherland. Esto es de Robin. Esto es de Robin a Frosty. Muy guapo el paneo. Me inquieta un poco el paneo. Espero que lo quiten. Así os miro yo. Cuando me dais una sub, así os miro yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez el paneo, ¿eh? 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 diferentes, que no es difícil, cabrones o sea, no es difícil que tengáis tres outfits diferentes, vale, que queréis llevar el más facherito, vale, pues entonces hacer un único plano, pues si no preocupaos de cuál va a ser el record, pero es muy difícil preocuparse del record cuando hay alguien externo que lo está grabando y que al editarlo va a hacer lo que le dé la puta gana dentro de yo ya no lo hago, pero en la primera jornada del campeonato de España lo hice a mí me dijeron, ajusta la cabeza para que cuando cambias de plano la cabeza esté exactamente en el mismo sitio una puta locura, pero hice cambio por cambio, ajustando la cabeza más o menos a la altura para que los cambios de plano y de tal se viesen como supernaturales y eso es verdad, eso se controla y se gestiona es una puta locura y es algo que no voy a volver a hacer pero es verdad, a menos que se hagan cambios de un plano muy grande a un plano muy pequeño, cosas así, pero si es el mismo tipo de plano y cambia de la derecha a la izquierda, intentas mantener la altura de las personas para que estén en el mismo punto de cámara y para que parezca más equilibrado, es una puta fumada, pero esto es lo que les pasaba a los vídeos por eso igual lo chereaban un poco, pero para mí se lo llevas a ello, no sé cuándo dan el resultado no tengo ni idea, pero por ahora, para mí se lo llevas a ello, así que ya veremos si ha cierto y también, enhorabuena a Doctor porque muy buena, su wildcard me gustó de las que más me gustó, de la parte baja me parece que debería estar bastante más arriba y posiblemente si hubiese estado más arriba, viendo contra quién podía participar, le hubiese podido ganar así que eso, enhorabuenas a ello enhorabuena Doctor y enhorabuena a ti y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!